Tiene ganas de ver un poquito más de patinaje artístico. El programa anterior empezamos a mostrarles lo que fue la presentación del ballet de Moscú. Continuamos. Durante cuatro jornadas consecutivas, el Club Regatas Corrientes se colmó de espectadores para deleitarse con la actuación del ballet de Moscú que presentó el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky y la Cenicienta de Profokiev. Las imágenes se están mostrando. Un show sobre hielo de jerarquía, colmado de luz y fastosidad, que reunió alrededor de 15 artistas experimentados en una puesta en escena que combinó danzas clásicas, acrobacia y patinaje artístico. El ballet clásico de Moscú sobre hielo fue fundado hace 20 años por Igor Bobrin, ex campeón europeo y del mundo, junto a Natalia Bestemianova y Andrey Bukin, ocho veces campeones de Europa y cinco veces campeones universales y olímpicos. El grupo es aclamado por su talento, profesionalismo, técnica y coreografías, y las imágenes ratifican lo aseverado. La compañía, aclamada en más de 80 países del mundo, puso de manifiesto a lo largo de cuatro noches la magnífica tradición del ballet clásico ruso con exquisitas coreografías que llevaron al público a un reino de hielo, elegancia y encanto.